¿Qué tal José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Antonio Giraldo, número 9 en la candidatura de Ríos Maroto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo afrontas? Pues con muchas ganas, con muchas ganas de cambiar muchas cosas. Ya te contaré, pero tenemos muchos proyectos muy interesantes. Uno de ellos se llama Madrid Próximo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Si quieres, vamos yendo. Venga, vamos, yo creo que es el kilómetro cero y nos vamos contando. Genial. Bueno, a ver, Antonio, ¿qué es Madrid Próximo? Madrid Próximo es un plan estratégico para definir una hoja de ruta de políticas y actuaciones que transformen Madrid en los próximos, no solo cuatro años, sino en un horizonte mucho más lejano, es decir, en los próximos 20, 30, es decir, cambiar el modelo de ciudad que tiene Madrid y adaptarlo a las necesidades actuales, porque el actual es un modelo que está caducado y ya casi nació caducado. Más de una especie de plan de renovación del territorio, ¿no? Casi se podría decir. Sí, digamos que es un documento, una estrategia que nos va a definir cómo vamos a actuar en la ciudad en estos próximos años, ¿no? Es decir, Madrid parte de que tiene un planeamiento urbanístico que está, como te he comentado, caducado desde el año 97. Todo lo que pueda suceder, que sucede en Madrid, o que pueda suceder en el futuro, ya no está recogido en ningún sitio. Es decir, Madrid se ha ido configurando en los últimos años, incluso décadas, de manera desordenada. Es decir, que las actuaciones que se han ido planteando han sido, pues no fortuitas, pero sí desencajadas de una estrategia, ¿no? No hay una estrategia clara. ¿Qué va a hacer Madrid dentro de diez años? Pues nadie lo sabe, porque no hay nada que te vaya a decir el que no. Madrid próximo lo que pretende es un poco arreglar todo esto, es decir, sentar esta previsibilidad, que yo creo que al final es lo más importante en una política y en un ayuntamiento. Y lo hace, pues bueno, estableciendo una estrategia, y la estrategia es descentralizar la ciudad de Madrid. Pues queremos que se deje de sobreinvertir tanto el núcleo central dentro del M30 y que se extiendan las inversiones de igual manera hacia todas las periferias, a los barrios, a los distritos, a los que habitualmente llega menos. Y lo hacemos de formas bastante, digamos, originales y, sobre todo, muy pensadas en todos los problemas actuales, como movilidad sostenible, cambio climático, ciudad de los cuidados, salud... En fin, una serie de variables que, desde luego, no están recogidas en el planamiento casi actual de Madrid. Estamos en lo que sería el kilómetro cero de Madrid próximo, ahora después hablaremos de él, para ver un ejemplo más claro de lo que sería, pero hablas de descentralizar la ciudad, ¿no? ¿Por qué es importante llevarse esos ejes cívicos a otras zonas? Mira, de hecho, la palabra de próximo, de Madrid próximo, no está elegida al azar. Aparte, queremos que sea lo próximo, por supuesto, pero está elegida por el concepto de proximidad, ¿no? Y esto de la proximidad es un concepto que está muy, no de moda, pero que se va hablando ya un tiempo, ¿no? Que esto de la ciudad de los 15 minutos, que mucha gente comenta y tal. Hablamos de estas ciudades cercanas, con todos los servicios, todo lo que necesita el ciudadano cerca de su domicilio, ¿no? Entendemos que una ciudad como Madrid, a diferencia de lo que puede suceder como Valladolid, como Albacete, Santander, tiene una dinámica diferente y no podemos hablar de una sola ciudad, sino de una ciudad que nosotros llamamos policéntrica. Es decir, no solo una ciudad, sino una ciudad con diversos focos o centros, que en este caso son barrios, que ya son centros de vida, es decir, ya tienen identidad local, ya tienen vida comercial, funcionan como pequeñas ciudades, ¿no? Lo que queremos es potenciar esto, es decir, potenciar esa estructura policéntrica. Por eso Madrid próximo determina como varios focos, que lo hemos llamado espacios saludables, porque queremos intervenir no solamente en el espacio físico, sino en el entorno social, mejorar estas relaciones. Pues estos policentros, estos espacios saludables, nosotros además proponemos unirlos con una serie de ejes, que hemos llamado ejes típicos, porque son canalizadores, no solo ejes verdes, queremos que sean verdes, sino que funcionen como, digamos, líneas de interconexión vecinales, como lugares de encuentro, comerciales, estanciales, un poco una estructura tanto verde como social y, efectivamente, este en el que estamos ahora mismo es uno de ellos, que es el eje cero, que lo hemos llamado Paso del Prado, que además es el gran proyecto de ciudad que incluye Madrid próximo. Incluimos una serie de proyectos de distrito, pero un gran proyecto de ciudad, que es este, la reforma y la transformación del Paso del Prado, como espacio saludable, además ejemplar para todos los demás. Pues vamos a ir hacia el Museo del Prado, para ver un poquito mejor en qué va a consistir, ¿vale? ¡Venga, genial! Estamos aquí ya en el Prado, delante de Velázquez, decía que esto es como el buque insignia, de Madrid próximo, el proyecto más ambicioso y más visible. ¿En qué va a consistir lo que queréis hacer aquí? Mira, primero para contextualizar la importancia de la reforma que planteamos aquí en todo el Paso del Prado, desde Atocha hasta Cibeles, hay que entender que hace apenas dos años esto se ha declarado Patrimonio Mundial y esto está incluido dentro de una demarcación que nos ha dado la UNESCO, que han llamado Paisaje a Luz, con un entorno reconocido mundialmente, ¿no? Y además esta declaración se hizo con un condicionante y es que se declaraba a expensas de que se trabajaran los márgenes de la demarcación porque una de las, digamos, cualidades que se pusieron como negativas fue el exceso de tráfico que había, ¿no? Que era una zona en la que atravesaban muchos automóviles y había una presión del asfalto muy amplia y se dijo que eso había que reducirlo. Nosotros queremos trabajar en esta línea y por eso proponemos transformar todo este eje que además es una deuda histórica en Madrid, es una cosa que se lleva hablando muchísimos años, ¿no? Y queremos, digamos, no peatonalizar el Paso del Prado sino darle una forma lo suficientemente amable como para alcanzar el nivel ambiental que tiene que tener el paisaje a luz y a la vez seguir permitiendo un tráfico mínimo tanto de automóviles pero sobre todo de autobuses porque queremos que esto mantenga un... que se mantenga todo el eje de la movilidad sostenible y además por supuesto con un carril vice incorporado y ampliando, ampliando aceras, manteniendo el 100% del arbolado. En fin, es un proyecto de ciudad, ¿no? Esto te lo comentaba antes que, bueno, que es la imagen también de Madrid, ¿no? Y muchas veces estos meses se preguntaban, ¿es que Madrid necesita un hito? Es este el hito de Madrid, ¿eh? No solamente el Paseo del Prado sino todo el Paseo de la Luz. Yo creo que potenciarlo y nosotros desde la candidatura, pues es sin duda la mejor imagen que puede dar Madrid al exterior, no solamente turísticamente, sino como de ciudad adaptada ambientalmente al cambio climático. Vamos a ir viendo hacia allá porque vamos a ver otro de los ejemplos de los que habláis y que proponéis transformar porque, claro, hay dos formas diferentes del Paseo del Prado, ¿no? La acera más monumental que es esta, que la vemos aquí delante del Museo del Prado y la otra que está enfrente que es, diría, que la que más se usa, ¿no? Por propia comodidad, de que los servicios del centro están allí y aquí solamente hay algo más monumental como el Retiro y el Museo y que es la más incómoda, ¿no? Exacto. Aquí, cuando planteamos el proyecto que hemos presentado, lo que hacemos realmente ahora en el Paseo del Prado, si cuentas, hay diez carriles de tráfico en la mayor parte del recorrido, ¿no? Cinco en un sentido, cinco en otro, en dos calzadas diferentes separando dos aceras. Una que da la fachada, Retiro, Museo del Prado, Jardines Botánicos y demás, y la otra que da la fachada de centro. Nosotros planteamos que lo que hay que trabajar es equilibrar un poco esto, sobre todo, porque lo veremos ahora cuando pasemos, las aceras son muy despares. Aquí tenemos aceras, en este lado de la fachada del Museo del Prado, de en torno a diez metros, pero en el otro lado apenas son dos metros. Pues vamos a cruzar. Vamos a ver si te lo cuento ahí un poco mejor. Bueno, estamos ya en la acera de enfrente, que nada, son apenas dos metros de... Dos metros, dos metros y medio, y además por los que pasa mucha gente. Sí. Además, estamos en un lateral, ¿no? Para tampoco obstaculizar el tráfico de los peatones. Y si te fijas, es justamente la acera donde también están las entradas de los comercios y edificios, o porque además la fachada del Paseo del Prado, que más actividad tiene en cuanto a parte de los edificios. O sea, es la acera que más flujo de personas tiene en este sentido. Y para eso proponéis estos carriles que tenemos aquí, fuera. Claro, nosotros cuando nos planteamos esto dijimos, como queremos mantener todo el arbolado, un carril central, que es lo que a la mente le podría venir a mucha gente, decir, bueno, pues dos aceras amplias, un carril central para los coches. Nos suponía eliminar toda la arboleda central, que es de los mejores árboles que hay en Madrid ahora mismo, entonces dijimos ni hablar. O eliminamos una calzada, la del otro lado, o esta. Y elegimos esta finalmente por el motivo de que precisamente es en esta fachada la que más sufre. Ya no solo la estrecha de acera, sino todo el ruido de los coches, que en este caso bajan, más los humos que desprenden. Y aquí, que a pesar de que no hay muchos vecinos, siga habiendo algunos vecinos que residen, hay un futuro, en teoría, centro de salud, hay algunos elementos como la plaza del Kaiser Forum, algunas entradas, el instituto, efectivamente, nos parecía que tenía mucho más sentido. En tanto, en cuanto al otro lado, la acera es mucho más generosa y la fachada ya es muy vegetada, o sea, ya es muy arbolada, la sensación es completamente diferente. Entonces nos parecía que lo más lógico, lo más idóneo, era suprimir estos cinco y desviar el tráfico de bajada por la mitad de los otros cinco. Y concentrar en los cinco restantes todo el tráfico, tanto de autobuses, que se mantienen los dos carriles, como el tráfico para vehículos, para automóviles privados. Hemos empezado antes en Cibeles, no hemos hablado de ella porque forma parte del proyecto. Vosotros proponéis acabar con esa rotonda gigantesca y ampliar desde lo que es la fachada del ayuntamiento, del edificio más emblemático, ampliarla y que los ciudadanos puedan llegar hasta los pies de la diosa. Efectivamente, y es que otro de los paradigmas, que yo creo que además es muy definitorio de lo que Madrid es, y es que una de las mayores atracciones turísticas monumentales e históricas, que es la fuente de Cibeles, está encapsulada en una rotonda con siete carriles alrededor, lo cual parece una barbaridad, pero estamos muy habituados a ello. Nosotros, aprovechando la transformación de todo el eje de Prado, proponemos no moverla de sitio, sino formar una plaza en torno a ella por el lado de la fachada del Palacio de Cibeles. Como vamos a eliminar una de las calzadas del Paseo del Prado, vamos a concentrar en una sola, esto nos permite jugar con ella para rodearla en lugar de hacer una rotonda completa, pudiendo hacer que la Cibeles tenga una conexión pedatonal directa con el Palacio de Cibeles y con toda la... Esto cambia por completo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto de lo que se trata, ahora lo que obliga es a reorganizar tanto la calzada de tráfico que sube a Recoletos, en este caso por el lado de Alcalá. Y por cierto, como seguimos manteniendo toda la actividad de autobuses, otro de los problemas que tiene Cibeles es que tiene un salpicado de trece paradas de autobús que proponemos reordenar justo al lado, en Recoletos, haciendo un pequeño hub con todas unificadas y un poco con un orden más coherente, que permita liberar este espacio en Cibeles, darle más arbolado, intentar hacer un suelo permeable, bueno, y darle un aspecto, a nuestro juicio, completamente diferente a lo que hay ahora, eso desde luego. Pues, como decías, Madrid, o sea, el proyecto de Madrid Próximo no es únicamente este paseo del Prado, también proponéis en otros puntos de la ciudad, si te parece, vamos a irnos yendo hacia Tocha, vamos a coger el metro y nos vamos a uno de ellos. Es que eso es lo importante, que Madrid Próximo este es el corazón del proyecto e imagen de todos los demás proyectos que queremos en toda la ciudad, que son muy importantes también, y así que te cuento ahora. Pues vamos. Ya llegamos y llegamos por ahí. Pues ya hemos llegado aquí a Oporto, estamos en el cruce que forma la calle de la Oca y General Ricardos. Aquí también proponéis otro cambio total. Lo que queremos es descentralizar la inversión del centro de Madrid y llevarla a los barrios, afuera de la M30. Y Carabancher es uno de los focos más importantes también por la cantidad poblacional que tiene. Y aquí localizamos uno de los espacios saludables, que son estas zonas genéricas que queremos mejorar, estas centralidades, este foco de barrio. Y concretamente donde estamos ahora mismo, que es el cruce, como has dicho, entre General Ricardos, calle de la Oca, avenida de Oporto, es un poco el centro neurálgico de la vida de este barrio. Estas son calles, avenidas muy residenciales, también muy comerciales, especialmente General Ricardos, que atraviesa completamente el distrito hasta Márquez de Vadillo. Lo que queremos es transformarlas completamente. Estos son para nosotros ejes cívicos, porque tienen ya una función social de encuentro y comercial muy potente. Queremos facilitar que el espacio público sea bueno para eso, es decir, no con aceras tan estrechas como tiene, por ejemplo, aquí calle de la Oca, o con la ausencia completa de árboles, o con exceso de asfalto en las dos calles. Queremos un poco reequilibrar ese espacio peatón, estancial, reverdecerlas, dotar de esos espacios para sentarse, encuentros, podemos llamar incluso refugios climáticos. Nosotros aquí en Próximo Carabanchel, que es el proyecto de Madrid Próximo para este distrito, proponemos la transformación complementaria de estos dos ejes, que se cruzan aquí, y además luego una serie de actuaciones también en todo el distrito, que pueden incorporar calles adicionales, conexión con algunas zonas verdes como los jardines de la finca de Vista Alegre, que además es un reclamo histórico que se abra en la parte que está privada al público, que son de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la recuperación del edificio de Goicoechea por esta zona también, para recuperar también memoria cultural del barrio. Digamos que todos estos elementos sumados es lo que conforma el espacio cultural. Creemos que con actuaciones que no son demasiado ni radicales, ni siquiera costosas, se puede transformar mucho el distrito y realmente lo necesita. Además, Oporto tiene una peculiaridad y es que tiene, a unos metros, el Palacio de Vista Alegre, que es uno de los grandes recintos de Madrid, es una zona en la que es complicado también moverse con grandes densidades, cuando hay un concierto o cuando hay algún evento. Efectivamente, y aquí precisamente, en esta transformación de ejes, priorizamos la movilidad como eje estructurante fundamental, la movilidad sostenible. En todos estos ejes se incorpora el carril bici en dos sentidos, incorporamos los carriles bus en dos sentidos, se facilitan los desplazamientos caminables, los itinerarios de sombra, conexión con estas zonas verdes también que tenemos aquí, incluso pequeñas, podemos llamar incluso micro zonas verdes, que es interesante. Y efectivamente, se trata de crear esa estructura de itinerarios verdes, de lugares de estancia, efectivamente. Vamos a ir hacia la calle de la Oca para ver un poquito esas calles, esas zonas de árboles y seguimos hablando. Venga, va. Hablabas antes, Antonio, de que Madrid no tiene un plan de ciudad, ¿no? Aquí se podría decir que es uno de los ejemplos más visibles, que es la típica casa que vemos en cualquier zona de fuera de la M30, y coches, coches, coches y ningún árbol. A Madrid le falta un modelo de ciudad, tiene un modelo, que es el no modelo, un poco una ciudad más pensada para las eventualidades o inversiones capital, ciudad de mercado, ¿no? Realmente no hay un modelo de barrios, esta calle no puede ser en un contexto declarado también en la Comunidad de Madrid de Emergencia Climática, que no olvidemos, declarado por el Gobierno de España y declarado en la Comunidad de Madrid que es estación desde ayuntamiento para evitar esto, pues absolutamente nada, ¿no? Entonces, si te fijas esta calle, que si contamos la anchura que tiene el asfalto, nos da más que la propia Gran Vía, ¿no? O sea, esto ya es para pensarlo, pero es que no hay un solo árbol, hay un exceso de asfalto que provoca la isla de calor, hay un exceso de vehículos aparcados, porque además esto no son aparcamientos de residentes, ¿no? Nosotros defendemos que los aparcamientos que tiene que seguir habiendo sean para los residentes del barrio, ¿no? Y que quien quiera venir aquí puede hacerlo en transporte público, es una zona que no está mal conectada por transporte público y encima queremos mejorarlo, ¿no? Entonces, esto se trata de cambiar este modelo, ¿no? El transformar estas avenidas, estos ejes, evidentemente, en lugares en los que haya mucho más espacio para pasar, para caminar. Además, aquí hay un montón de gente, es decir, no es aceptable que en lugares como este las calles no estén dando las condiciones salubres mínimas para lo que necesitamos actualmente y más después de lo que hemos aprendido después de la pandemia, ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay un margen de mejora enorme. Vamos a ir yendo un poquito hacia el metro, porque ahora nos vamos a ir a Puente de Vallecas. Vale. Y te quería preguntar, lo hemos visto con las obras de La Puerta del Sol, que han sido muy comentadas, que si horno, que si tal, ¿no vamos a hablar de eso? Este es el verdadero horno también, esto es lo que siempre... Y que afecta más a tu vida cotidiana. Exacto, exacto. O sea, yo con La Puerta del Sol, efectivamente, es una obra que se le puede criticar muchísimo, pero yo siempre quiero aportar el que sucede con todo lo demás, con todo esto. O sea, el problema no es que La Puerta del Sol sea dura, que lo es, sino que en Madrid hay miles y miles de calles que son como estas, donde sí que vive un montón de gente y donde hacen vida diaria personas mayores, que son las que más sufren las consecuencias del calor en verano, o niños, donde jamás se ha planteado si quiere una reforma para mejorar esto y que nadie ha invertido aquí en 30 o 40 años, ¿no? Este es el problema de Madrid. La Puerta del Sol, ok, es un icono, vale, pero es esto, ¿no? Madrid no es solo eso, sino que es que es todo mucho más. Y Madrid Próximo lo que busca es precisamente eso. La calidad que hemos visto antes en el Paseo del Prado, ¿por qué no pueden tenerla los vecinos aquí en Carabanchel? Sí, que probablemente hagan más vida aquí que en el Paseo del Prado. Efectivamente, que los dos tienen que tener buenos espacios, ¿eh? No quiere decir que el Paseo del Prado, las dos, es que Madrid es una ciudad muy grande con un presupuesto muy amplio. Se puede hacer todo, pero ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Hablabas del nuevo modelo y te comentaba la Puerta del Sol, hace unos años tuvimos las obras de Canalejas, que se cambió todo el entorno, se ampliaron aceras, es mucho más cómodo pasear por Canalejas. Y ahora hemos visto que con la Puerta del Sol, pues se ha vuelto a levantar Alcalá para hacerla de nuevo. En Canalejas, que se formó una rotondita muy pequeña, que era casi un cruce, se ha vuelto a poner más acera y ahora es una calle que gira. ¿Eso al final no perjudica la imagen de ciudad? Yo te diría que lo primero que perjudica es al presupuesto municipal. Quiero decir, ¿a la Puerta del Sol, al entorno, le hacía falta una reforma? Hombre, se podrían a lo mejor mejorar varias cosas, ¿no? Ya lo comenté ya alguno en su día, ¿no? Cambiar las farolas está bien por iluminación LED, instalar algunos bancos está bien. Ahora bien, ¿era urgente una reforma realmente ahí? Pues no, hombre, eso no. Ahí está el problema, ¿no? Que la urgencia no está en el centro, como te comentaba antes, está sobreinvertido. La urgencia es estos lugares, es decir, fuera. Barrios en Tetuán, Puente Vallecas, Calabanchel, Usera, Villaverde. ¿En la Puerta del Sol realmente nos hacía falta invertir 11 millones de euros para cambiarla solo 13 años después de la última reforma? Pues bueno, quizás a lo mejor cosas que sí que hacían falta. A lo mejor cambiar el orden, reordenar algunos elementos como los kioscos que se cambiaron, que no está mal. Pero solamente eso se podía haber hecho. No hacía falta a lo mejor cambiar las hojas de granito por otras diferentes, cuando estaban bien, ¿no? Esto es un poco la crítica. Pero sobre todo, lo peor de todo es que es decir, oye, ¿se puede abordar un proyecto de la reforma de la Puerta del Sol? Vale, pero el problema es que no se están abordando en otros sitios. Que si se estuvieran abordando en otros sitios, dices, bueno, hay un modelo, queremos. Y efectivamente también te digo, el modelo que pueda tener la Puerta del Sol, yo tampoco pienso que sea extrapolable a otras plazas. Quiero decir, las plazas tienen que ser en general mucho más arboladas. Que puede pasar que hay algunas plazas más diáfanas, porque la Puerta del Sol es más compleja y tiene idiosincrasias mucho más profundas, históricas, culturales. Pero el problema de Madrid es que también todas las reformas que se están haciendo últimamente son el mismo modelo. Vemos como, por ejemplo, otras plazas, incluso parques, son hormigonados, donde antes había tierra, ¿no? O plazas que se talan árboles y se dejan duras, desnudas, ¿no? También lo fue callado y también en el centro, ¿no? Si te fijas, Plaza del Carmen han talado los árboles hace poco. Este es un poco el problema, ¿no? Que no parece que haya un modelo arborizador o reverdecedor de ciudad, sino un poco más bien lo contrario. Aunque sí que hay algunas iniciativas interesantes, que pueden ser bosque metropolitano y demás, pero no nos vale que se talen árboles en la ciudad y se lleven al entorno de fuera, sino que tiene que ser una estructura, ¿no? Todo esto, por no hablar luego de que luego habrá que también mantenerlos y no tener cementerios de árboles como también estamos encontrando, lamentablemente. Pues vamos a aprovechar, ya que se acaban aquí las sombras, vamos para el metro y vamos rápido que nos morimos de calor. Bueno, Antoni, ya hemos subido la albufera, estamos en la calle Sierra Carbonera, en el barrio de Vallecas. Cuéntanos un poco, ¿qué ves aquí? Pues mira, una situación muy parecida a la que estábamos comentando antes en Carabanchel, ¿no? Estamos en un distrito que tradicionalmente también se ha visto perjudicado en el reparto de la inversión que se hace desde el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De hecho, es dramático que, como esta calle que vemos aquí en Sierra Carbonera, aquí en Puente de Vallecas hay cientos de calles que son como estas, en las que no hay un solo árbol y en las que apenas hay aceras por las que puede pasar una silla de ruedas o un carrito con niños o incluso una persona que tenga problemas de movilidad, ¿no? De hecho, estamos, perdón que te corte, estamos viendo cómo está pasando ahí una persona y el primer paso de la persona ya llegas a los límites de la acera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, en estas calles y además en un barrio que es muy, muy residencial, aquí hay un montón de gente también, no está adaptado a las condiciones de salubridad necesarias y además especialmente porque es un barrio que ya también acumula una población mayor muy importante, ¿no? Y además se suma a otros problemas de aislamiento de las viviendas, de incluso falta de ascensores en muchas de ellas, digamos que está bastante degradado en este sentido, ¿no? Hay algunos ejes que están mejor, ¿no? Que podemos encontrar, pues incluso algunos proyectos que se hablan mucho, ¿no? El desmontaje del escalestric, en fin, pero realmente, ¿qué pasa con todo el entramado del barrio del tejido, no? Por eso aquí nosotros, en Madrid Próximo, lo hemos situado incluso dos zonas saludables diferentes. Una en este lado de la albufera, que hemos llamado aquí con San Diego y luego otra en la zona de Doña Carlota. Porque creemos que son dos espacios que hay que trabajar, que hay que hacer una serie de actuaciones, que ahora te cuento si quieres, y que sin duda revertir un poco este espacio público, ¿no? Volcarlo más hacia las personas y eliminar, por supuesto, parte de todo este asfalto que además sobra realmente, que no te creas que... Sí, de hecho, aquí tenemos la comisaría que incluso vaya el propio asfalto para aquella espacio, ¿no? Para las personas. Eso es, eso es. También, otro de los problemas, y esto ya como ciudadano y como vecino del barrio que veo, es que apenas hay árboles. Hemos recorrido toda la calle desde la albufera hasta aquí, que son unos 400 metros, y no nos hemos encontrado árboles, y el único árbol que nos encontramos es otro 200 metros más allá, porque es un solar. De hecho, mira, nosotros que llevamos en el programa el cumplir con la regla 3.30.300, que es tres árboles desde la ventana de tu casa, vamos, desde luego que no. 30% de cobertura vegetal en el barrio, mucho menos, y a 300 metros de una zona verde, en algunas partes, es posible. Desde luego desde aquí tampoco. Entonces, esto es un problema, pero más problema es que realmente no es que no haya árboles, pero es que tampoco hay otros elementos de sombra. No hay itinerarios accesibles ni itinerarios climáticos, lo que queremos llamar así, ¿no? Estamos en una emergencia climática, como te comentaba antes, y este tipo de calles tan duras, no son aceptables en una ciudad como Madrid, y además que hagamos camino de temperaturas de 40 grados. Esta calle en agosto es intransitable, y además esto provoca... Mortal. Es intransitable. Además esto provoca que gente, que provoca sedentarismo incluso, ¿no? Que gente evite salir a la calle porque no es agradable salir. Y esto es un problema, y desde luego no es lo que entendemos como espacio saludable, por eso le damos ese nombre, ¿no? Porque queremos intentar revertir esta situación. Primero, por supuesto, y la medida estrella de este barrio que es, arbolándolo muchísimo más. Quiero decir, hablamos de muchos proyectos, pero ¿qué pasa con estas calles, no? Y al menos semipiatonalizar gran parte de estas calles, ¿no? Haciéndolas más amables, como por ejemplo, para que te hagas una idea, que lo podrá entender mucha gente, cuando se hizo esta reforma de las calles de Malasaña, que son muy estrechitas, que quedaron bien, ¿no? Con algunos arbolitos, tal, pero Malasaña. Pero ¿por qué eso no se puede hacer en calles que tienen la misma sección por esta zona de aquí? Aquí calles muy estrechas, también, totalmente intransetables. Pues esto es un poco el espacio saludable que estamos aquí defendiendo. Y queremos que Puente Vallecas se actualice y que tenga, al menos, una inversión equiparable a la que se hace en otros distritos. Hablas de la regla esta de 330-300. Vallecas, esta zona en concreto, la de San Diego, fue la primera en urbanizarse de Vallecas, desde cuando pasó a Casas Bajas, en los 50-60, es mucho más antigua, mucho más previa casi al desarrollismo, ¿no?, se podría decir. ¿Cómo se consigue lo de a 300 metros de una zona verde en una zona en la que todas las calles son, así como vemos, muy estrechitas, muy pequeñitas? Hay que aprovechar varias cosas. Es cierto que la ciudad consolidada que tenemos es la que es, y que tenemos que manejarla de la mejor forma posible. Quiero decir, la regla 300-300 en una ciudad ideal, pues sería una malla completa, ¿no?, pero que a veces no es al 100% conseguible. Ahora bien, esto no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Por ejemplo, tres árboles desde tu ventana, eso sí que es posible, porque todas las calles pueden tener árboles. Otra cosa es que tengas que ver de dónde sacas el espacio, ¿no?, y ahí ya puede entrar una polémica u otra. A 30% cobertura vegetal en el barrio, si consigues la primera, consigues la segunda. La tercera, aquí podemos incluso hablar de microactuaciones de zonas verdes, ¿no?, un solar vacío que pueda comprar el ayuntamiento y transformar en una zona verde, puede funcionar. Una calle que se haga una zona que se elimine parte del suelo, se haga permeable y se consiga una pequeña zona verde. Quiero decir, que en lugares donde es más complicado siempre se pueden hacer actuaciones que además son muy sencillas, muy baratas, que pueden ir un poco encaminados a buscar esto, evidentemente, dentro de lo que se permita. Te he traído aquí, Antonio, a Peñagorbea, que yo creo que es una de las grandes zonas verdes y peatonales. Es lo que tiene el barrio, desde luego. Sí, claro, al final, pues eso, tenemos mucha amplitud, además se aprovechan para poner casetas a veces, con la faria del libro ahora, etc., pero siempre hay un problema y es que están las terrazas, ¿no?, que al final el espacio útil que se queda el peatón es de, nada, de 3-4 metros. ¿Tú qué opinas de esas terrazas que invaden el espacio público? Hay que sentar a veces un poco de razón, ¿no? Es decir, oye, las terrazas están bien. Yo creo que todos las disfrutamos, ¿eh? Nadie están en contra de las terrazas, ¿no?, pero también hay que tener en cuenta que, de la misma forma que hablamos del reparto equilibrado del espacio público con los coches, en el espacio público lo compartimos muchas personas y actores, ¿no?, y tiene que haber un reparto justo y equilibrado en todos los espacios, atendiendo a la realidad limitada de cada uno de ellos, y por ello quiero decir, terrazas sí, por supuesto, pero atendiendo a las razones en el lugar en el que están, es decir, no un exceso y con una regulación concreta, es decir, oye, que ocupen dos tercios de una calle no es razonable, pero a lo mejor un tercio sí en determinados espacios, ¿no? Quiero decir que hay que tener a veces un poco una visión, incluso a veces, de la pura lógica, es decir, oye, si no podemos pasar, o sea, el flujo de gente que pasa por una determinada calle porque hay muchas terrazas, es evidente que las terrazas están sobreocupando el espacio, entonces yo creo que aquí simplemente haciendo una regulación concreta en cada espacio, por supuesto, dando espacio a las terrazas, pero no un sobreespacio, y además teniendo en cuenta que, bueno, que el espacio también tiene que ocupar a otras personas que no tengan, porque no quieren usar la terraza y tiene que haber espacios, pues oye, para que la gente pueda estar simplemente, y bancos también puedan estar sentados sin tener que estar consumiendo obligatoriamente, que hay un poco de elección, ¿no?, un reporte equilibrado al final es un poco lo que da la verdadera libertad, el espacio, que todo el mundo puede elegir lo que quiera, pero en una, digamos, una compilación de estos elementos, justa, para todos. Uno de esos ejemplos que dices tú que igual son malos, no sé tú cómo lo ves, igual mucha gente de Madrid tiene la imagen, es justo donde el método de la Latina, en la placita que se forma, que antes había una fuente que estaba rodeada por una rotonda, que se amplió el acero hasta la fuente, y al final todas las terrazas, ¿no?, se han ampliado hasta... Efectivamente, y lo mismo pasa en la calle Princesa, quiero decir, cuidado cuando hablamos de ampliar el espacio público, quitar el espacio de asfalto, porque hay que quitarlo, hay que ampliar el espacio para las personas, pero para todas, no solo para las terrazas, ¿no?, y a veces es verdad que en algunas intervenciones parece que se ha ganado espacio, incluso con este gobierno municipal se han eliminado plazas de aparcamiento y asfalto, pero parece que se han luego concedido a licencias de terrazas, ¿no? En cualquier caso te digo una cosa, mi opinión personal es que es mejor, aún así, que haya terrazas que, por ejemplo, asfalto, pero yo creo que hay que ser más justos en esto y pensar en todos, no solamente en los que pueden usar las terrazas, sino en los que no quieren usarla, y en el caso de la Latina, yo creo que a mí personalmente me parece que hay un exceso. Claro, me estás hablando de Madrid Próximo, son muchos proyectos, hemos estado en Carabanchel, en Cibeles, en el Paso del Prado, ahora estamos en el barrio, en Vallecas, esto, primero, ¿qué coste tiene? Y lo segundo, ¿cuánto se tardan a hacer? Porque una reforma, Gran Vía lo vimos, Gran Vía estuvo dos años en obras, y es kilómetro y pico, cortar todo el tráfico en Cibeles o en calles como General Ricardo y demás, requiere tiempo, requiere esfuerzos y requiere planificación. Mira, con Madrid Próximo, como te comentaba al principio, no es un proyecto como tal en sí, o sea, no es un proyecto Madrid Próximo, es una estrategia, incorpora un montón de proyectos y de otras políticas adicionales, porque también encontramos patios escolares, entornos escolares, entornos de centro de salud, todo lo que tenga que ver con mejorar el espacio público es la estrategia y la hoja de ruta que llevamos en esta candidatura, que la hemos llamado Madrid Próximo. Esto es lo importante, porque además el fin último de Madrid Próximo es que todo se consagre en una futura reacción, incluso de un nuevo plan general de ordenación urbana. Pero atendiendo a la pregunta que me haces, claro, hay que ser también realistas con todo esto, quiero decir, no todo lo que Madrid Próximo pueda abarcar se puede hacer en cuatro años, ni es deseable que sea en cuatro años, también te digo, ¿eh? Esto tiene que ser un punto de inflexión, que es lo que queremos que sea Madrid Próximo, en el que se empiecen a hacer cosas de una forma diferente. En cuatro años habrá unos hitos que marcaremos que se harán los más necesarios y algunos ya están comprometidos, iniciamos, por ejemplo, el desoterramiento del A5, iniciaremos el Paso del Prado, iniciaremos, por ejemplo, la reforma de los barrios como en los que estamos, ¿no? Pero hay otros hitos que Madrid Próximo contempla que tendrán que ir a más largo plazo, ¿no? A lo mejor las salidas de las autovías, qué pasa con todo el entorno de todo, a la M30, ¿no? Entonces Madrid Próximo es un plan a muy futuro. Por lo tanto, el coste va a venir dado según en función del proyecto que se vaya a ejecutar en ese momento. Pero te pongo un ejemplo. No es especialmente caro. Primero porque no planteamos faraónicas obras de ingeniería para intentar meter el mismo tráfico y a la vez, ¿no? Como pudo ser, por ejemplo, Madenís Río, que una solución que funcionó finalmente, pero es verdad que fue una obra muy cara en el sentido de que en la ingeniería que lleva para soterrar y para incorporar todo el tráfico, y encima fue ampliado el tráfico, que yo creo que es lo más criticable de esa obra, disparó la cuenta. Por ejemplo, en Paso de Prado nosotros no proponemos soterrar nada. Realmente hicimos un cálculo preliminar, que luego puede variar en función del proyecto final, pero en torno a 35 millones de euros, que en el fondo es un presupuesto de una ciudad de 5.300. Y en un año, quiero decir, a lo mejor en Paso de Prado se hacen dos. O sea que, realmente, si se plantea una hoja, una estrategia realista, es posible hacer muchas cosas. Y de hecho, es que Madrid tiene mucha capacidad de hacerlas, pero simplemente no se están haciendo. Bueno, pues a Antonio Giraldo, desde aquí, desde Peña Correa, desde Vallecas, muchísimas gracias. Un placer. A nuevo la campaña. Muchísimas gracias. Que es dura y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Espero que Madrid Próximo sea el próximo Madrid. Gracias. 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 Gracias.